que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno como ya vieron en el título hoy estamos nuevamente con la parte 3 del sistema de exámenes el cms y lo que nos toca ver el día de hoy es básicamente la base de datos entonces yo quería tratar de recrear como yo esquematizó una base de datos a partir de un proyecto prototipo que ya hemos realizado en las versiones anteriores y por eso nos vamos a guiar lo que tenemos en pantalla como pueden ver tenemos la web que habíamos creado el prototipo básicamente bajo la estructura de examen y añadir preguntas entonces quiero que vayan pensando desde ya cómo se imaginan una base de datos que soporte está este modelo como base vamos a partir de lo siguiente tengo este ppt este powerpoint solamente como cuestión de pizarra no como que estuviera fuera mi pizarra virtual entonces yo voy a tener aquí una entidad que va a ser la controladora de todo que lo voy a llamar el examen no te das cuenta que todo parte de un examen y este examen se compone de que como pueden ver aquí como pueden ver aquí se compone de preguntas verdad hacemos aquí preguntas y a la vez estas preguntas como recordarán tienen que tener en cuenta esto siempre la estructura como hemos hecho el prototipo anterior dependiendo de la pregunta van a haber más relaciones porque porque si la pregunta es de número texto corto texto largo ahí muere la relación no hay nada más que hacer pero recuerdan cuando era alternativa múltiple que pasaba ahí es el detalle porque porque yo puedo añadir más alternativas por cada pregunta por ejemplo no alternativa 1 se añadía a 1 alternativa 2 se añadía a otro así sucesivamente entonces se dan cuenta que dependiendo la pregunta puede haber más relaciones entonces aquí sería la trasera relación algo como opciones o alternativas no alternativas entonces básicamente ya viéndolo desde un punto de vista de base de datos tenemos lo siguiente no el examen no sé si recordarán conceptos de base de datos o si son nuevos en esto pero se define la siguiente manera la cardinalidad el examen se relaciona a preguntas es de uno un examen puede tener muchas preguntas entonces esto es de uno muchos de 1 n y de la misma manera la pregunta pertenece únicamente a un examen recuerdan eso toda pregunta pertenece únicamente a un examen para que tenga la estructura correcta entonces aquí en la pregunta puede tener cero o muchas alternativas dependiendo el caso pero la alternativa se me fue perdón perdón se me ha desmovió todo esto entonces como dijimos la pregunta puede tener cero o muchas alternativas pero la alternativa puede pertenecer únicamente a una pregunta una alternativa pertenece únicamente a una pregunta entonces el esquema general de toda la base de datos sería éste cierto estamos de acuerdo de acuerdo a esta base de datos es donde yo empiezo a añadir los campos necesario para cada tablita que voy a crear en este caso el examen necesita un código de examen cierto code examen lo que yo sigo va a hacer mi estructura mi nomenclatura es esto una palabra si tiene más de dos si ese campo tiene más de dos palabras utilizo las tres primeras letras de esa palabra para hacer el campo no con examen luego el nombre del examen es importante qué más que más podríamos hacer ahí quizás si quieres ir mucho más allá a futuro el tiempo la fecha de creación es importante fe, creación, examen y finalmente un estado la variable estado siempre la suelo poner para identificar este esta tabla más adelante en la base de datos ahora cómo vamos a ver lo siguiente las preguntas cómo se crean sus campos de todas maneras esta pregunta debe tener un código de preguntas sino cod pregunta a la vez esta pregunta como pertenece a un examen debe tener un código de examen que sea como que el padre de este de este campo perdón tiene que ser el padre de esta tabla el examen luego cometemos el código de pregunta necesitamos el nom pregunta que básicamente está llenando esto el nombre el ingreso de la pregunta va a ir nom pregunta no creo que sea necesario crear una fecha porque la fecha más que todo la manda el examen bueno luego te das cuenta que aparte del nombre de la pregunta tienes un tipo de respuesta es cierto ponemos por acá tip respuesta que va a depender de cuatro alternativas que las que tenemos aquí aquí están las cuatro ¿no? y de acuerdo a eso vas a ver tú si se genera una nueva alternativa más aquí en la tabla esta por ahora estamos quedando bien ahí pero te das cuenta que tipo de respuesta da cabida que exista en una nueva tabla como por ejemplo tipo respuesta ¿cierto? pero podremos ponerlo por aquí no por mientras y se me ocurre también hacerles de una vez sus sus campitos ¿no? voy a subir un poco todo esto entonces aquí tip respuesta acá lo ponemos code tip respuesta y acá también ¿no? para que esté correctamente code tip respuesta ahí está luego aquí viene el nombre ¿no? tipo respuesta de repente por aquí el estado ¿no? es importante siempre manejar estado para tablas padres entonces aquí vamos a agregar la relación esta ¿cómo crees que tengas tú la relación? a ver te dejo un minuto para pensar más o menos date cuenta algo importante que me faltó aclarar es que las tablas deben estar definidas en singular siempre pregunta alternativa ahora una pregunta contiene únicamente un tipo de respuesta ¿no? de uno a uno y un tipo de respuesta es asignado únicamente a una pregunta ¿ya? según es el criterio que lo estoy viendo al momento y con esto ya tenemos listo esta parte ¿no? finalmente faltaría lo que es la alternativa aquí también les doy tiempo a ustedes para que vayan pensando cómo sería la jerarquía en este caso a ver si quieren pausen el video pero yo lo voy avanzando aquí ¿no? entonces básicamente cod alternativa código alternativa código de pregunta al cual pertenece y código del examen al cual pertenece ¿no? bajo esta clave se conoce como una clave compuesta pero que es la clave primaria de este registro igual aquí son dos campos que componen una clave compuesta primaria y él solamente contiene una clave simple pero es la clave primaria ¿no? entonces así se viene la relación de esto luego aquí ponemos el nombre de la alternativa nom alternativa ¿necesitábamos algo más? no pues no nombre alternativa y nada más y con esto ya estaremos cerrando entonces te das cuenta que la base de datos que define esta estructura de esta demo que hemos presentado se basa en lo que tenemos aquí nada más con esto ya estamos listos para empezar a hacer los queries respectivos ¿no? entonces ya abrí el proyecto y acá tenemos la versión 3 ¿no? de nuestro sistema la versión 2 no la vamos a tocar la versión 3 la que vamos a avanzar el día de hoy entonces nos vamos de frente a lo que es el archivo de SQL que es donde vamos a hacer los queries entonces dependiendo de este esquema que hemos tratado aquí vamos a ver acá se acordarán hace un tiempo que habíamos hecho una pequeña definición de una tabla primero code exam ahí está code exam nom exam nom exam fecre exam fecha de creación del examen y estado ahí están nuestros primeras campos acá lo que voy a hacer es añadir más espacio a este texto para que se pueda hacer más grande ya que hayan añadir la clave primaria así se añade una clave primaria yo pongo engine ino vd por ya más que todo por costumbre pero aquí el charakter set en latin y colate latin spanish sei porque voy a utilizar tildes y caracteres especiales del español bueno propio entonces por eso defino que el tipo de carácter va a ser latino sei el tipo 1 es el más tratable digamos el latin uno spanish sei lo que hiciste el otro spanish 2 yo siempre uso el spanish sei spanish normal porque es el más tratable para mí entonces tenemos esto replicamos casi todo vamos a hacer la tabla pregunta create table pregunta luego que le faltaría ahí tenemos los 4 campos faltaría primero cod pregunta cierto cod exam ahí está entonces aquí ponemos esto int not null lo dejamos así esto también lo quitamos ahora porque le pongo auto increment aquí y aquí ya no porque básicamente lo que va a depender el auto incrementable va a ser de entonces volvemos a ponerle aquí el auto incrementable porque ese valor de aquí va a depender de lo que se cree aquí y los valores de aquí van a ser únicamente dependientes de lo que está aquí dentro mismo entonces su auto incrementable va aquí entonces necesitamos definir ahora la clave primaria ¿no? una clave compuesta cod pregunta cod examen esa es mi clave compuesta y a la vez necesitamos definir la clave foránea la clave extranjera forenki examen examen code examen y acá ponemos la referencia referencia tabla y code del campo ¿no? ahí está y listo así tenemos definido la tabla pregunta con su clave primaria compuesta y su clave foránea se define que viene de acá arriba ¿no? y hasta esto ahora faltaría la alternativa la alternativa alternativa igual aquí copiamos esta sección a ver acá me estoy confundiendo esto acá me faltó omitir esto ¿no? nom examen nom examen cod examen nom pregunta nom pregunta y cod tip res cod tip respuesta ¿no? borramos esto como pueden ver todo es not null porque todos los campos son indispensables para la tabla entonces acá falta cod alternativa y quitamos el auto incremente al cod pregunta el cod examen acá es nom alternativa ahí está los cuatro campos nada más borramos estos dos acá definimos la clave compuesta primary key los tres campos acá tenemos que referenciar dos campos de las otras dos tablas ¿no? falta de pregunta ahora pregunta pregunta cod pregunta ¿no? ahí está arriba de todo como es una tabla básicamente de parámetro vamos a poner la tabla tipo respuesta ¿no? nuevamente hacemos esto acá create table tip respuesta acá ponemos cod tip respuesta nom tip respuesta y finalmente estado ¿no? así como está ahí aquí a ver nombre nombre está bien ¿no? yo por ahora estoy dejando en 50 los nombres pero si quieren ustedes ponganlo a 100 lo ponemos así de frente para que tenga más espacio escribir no el usuario te das cuenta que este tipo de respuesta como depende de otra tabla tenemos que añadirlo aquí también acá lo referenciamos por aquí tipo respuesta cod tipo respuesta ¿no? y ya está entonces las cuatro tablas ya están creadas bajo las estructuras que hemos manejado aquí en la pantalla en la pizarra y ya tenemos todo esto ¿no? a ver primary key me faltó acá poner esto nada más y ya vamos aquí jalamos todo esto entonces como estamos trabajando de manera local abren su php myadmin de mysql nueva tabla ponemos aquí por ejemplo web examen acá con cuidado cámbiale aquí te recomiendo que le pongas utf8 o como lo que tenemos arriba ¿no? latin latin 1 spanish i ahí está y acá creas tus tablas con el sql ¿no? en la sección de sql puedes crear todo a ver acá me está marcando un error acá creo que debo quitarle esto a ver mejor vamos a crear uno por uno ¿ya? para evitar conflictos porque ya me di cuenta que hay algunas cosas que estoy escribiendo en las marcas primero el coptip res el código tipo de respuesta ya está creado luego examen está marcando bien todo correcto no hay nada pregunta nuevamente sql a ver ¿qué me dice? se esperaba una coma o un corchete o cierre examen creo que debe quitar esto y debería quitar esto a ver algo está equivocado en su sintaxis que hay muchos meses después bueno amigos luego de estar indagando un buen rato me he dado cuenta que el orden importa mucho por ejemplo acá el codprenda el codexamen voy a hacer mi primary key luego yo defino los foreign key codexamen que viene de acá de arriba y acá está el examen relacionado es una referencia y cod tipos de respuesta de arriba ya está correctamente escrito la sintaxis y me voy a mi tabla a mi esquema y pongo el query finalmente lo último que me faltaba aquí era la tabla alternativa una clave compuesta triple y acá tengo que definir foreign key codpre codexamen y esta combinación de claves es de aquí arriba entonces de frente pongo de pregunta codexamen cod pregunta esa combinación de claves es de aquí arriba entonces de ahí nada más es necesario llamarlo vamos aquí al query pegamos y listo ahora si tenemos nuestro esquema pequeñísimo pero listo para soportar nuestra web aquí por ejemplo pueden ver que es el código examen clave primaria está creada la pregunta la estructura son claves primarias pero a la vez claves foráneas dependen de otra tabla y finalmente alternativa aquí ven la llavecita amarilla que es clave primaria y la llavecita ploma que es clave secundaria y bueno creo que por el día de hoy eso ha sido todo vamos a hacer la base de datos siguiente video como ya pueden ir imaginándose va a ser guardar lo que creemos aquí en esa estructura de tablas que hemos creado y bueno amigos sin nada más que decirles me despido por el día de hoy muchas gracias por tenerle tanta atención a este tipo de series me alegra un montón y la verdad es que me gustaría que más personas lo comenten que me hagan saber que necesitan tener este tipo de series para yo darle prioridad de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan de mi parte ha sido todo les ha hablado su amigo jose de punto y como tutoriales y me despido hasta el próximo video hasta luego amigos y y y y y y y ¡Gracias!